muy buenas queridos amigos y bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a hacer la colección de vinilos número no me acuerdo verdaderamente no me olvidé de contarla chicos ustedes saben que acá se dice la verdad todo me olvidé pero vamos a traer algunos vinilos bastante bueno que se los muestro tipo un box y bien para que lo vayan adentro que sé yo que sé cuánto sé que esta sección gusta bastante porque me la piden bastante pues no la ven tanto pero los que me la piden la ven así que yo lo hago para la gente que lo vea bien en este caso traemos algunas bandas bastantes interesantes algunas que ya se han repetido pero tengo nuevos vinilos así que lo voy a andar mostrando en este caso les traigo una de las bandas que más gustan el canal siempre que hago algún tipo de encuesta de qué discos quieren canalice qué banda quieren canalice casi siempre termina los primeros puestos estamos hablando de de peche mode y traigo dos discos particularmente que a mí me encantan que uno es black celebration y el otro es son great river o algo pero sí así se llama no este es un disco que empieza una nueva era se asciendan finalmente la 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 formación más conocida de peche mode y acá gore empieza a tomar el 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 liderazgo completo y es un disco que tiene cierto aire a frescura bastante interesante de no saber bien para dónde ir pero aún así tener muchas ganas de comerse al mundo de romperlo todo y es un disco que es bastante sólido está bastante bueno me gusta mucho su último tema me parece uno de los mejores temas que ha hecho de pecho modo en toda su carrera y acá las ediciones de vinilo chicos de pech mode son de lo mejor de lo mejor de lo mejor que se pueden encontrar también son de las más caras bien pero esta es un buen ejemplo de cuando vos decís bueno lo caro lo bueno sale caro bueno con de pech móvil sus ediciones en vinilo pasa eso son muy pero muy buenas bien no sé si se ve bien ahí ahí estamos bien la letra de las canciones de los muchachos y acá el vinilo este es un disco que recomiendo que lo escuchen ya cuando se metieron dentro del universo de pech mode no 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 es un disco para arrancar con ellos para arrancar con ellos está o el ultra o puede ser violator o puede ser black celebration no black celebration en uy me olvidé el nombre de music for the masses bien tiene que ser este está bastante bueno y el sonido de los discos de pech mode están muy pero muy buenos boys muy 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 buenos y vamos ahora con black celebration esperen que me estoy acomodando black celebrate este es mejor este es mejor yo lo tengo medio quemado black celebration debo reconocerlo como me pasa con music for the masses y como me pasa con violator pero porque son tres discos me parece es una seguidilla de discos que pocos artistas han hecho a la misma calidad que de pech mode no y aparte otra cosita las portadas están tan bien trabajadas ven chicos el efecto ese están tan bien hechas tan bien hechas estoy cada vez que pueda tener un disco de pech mode lo voy a tener bien es una cosa de locos a ver y este disco ya tenían un sonido un poco más maduro un poco mejor trabajado ya se están metiendo es uno de los discos más oscuros de pech mode bien de al menos de su etapa más gloriosa es uno de los más oscuros y de los mejores producidos de todos no a nivel producción de pecho no hay nadie que le pueda hacer sombra más en esa época mediados fines de los 80 no brutal brutal el black celebration a canal lo tenemos bien bien este sí si lo quieren escuchar para adentrarse a la banda no está tan mal este no está tan mal como para decir bueno me voy a meter a escuchar de pecho modo que sé yo qué sé cuánto y lo que se puede lo que se viene banda camino me gusta pero este vinilo me lo regalaron y como me lo regalaron dios bueno dale no hay ningún problema ojo es muy bueno es muy buena banda pero que sea muy buena no quiere decir que a mí me tenga que gustar bien y no no quiere decir que la voy a escuchar por placer cuando la quiera escuchar si me parece el mejor disco de estudio de la banda me gusta más que el que viene que es el más popular de todos o sea más que lo dije para la mierda pero no me voy a dejar de hacer el interesante interesante y rock de de parple bien un disco que tiene una producción de de una producción de pero parece estar grabado dentro de una lata pero aún así musicalmente los tipos son una bomba hay para lo que es el hard rock chicos es una de las bandas vitales para entender la evolución de la música del rock hacia el hard rock y de hacia el heavy metal y todo lo demás no es lo que pasa que a mí de parple me parece de las bandas más populares está el trío para mí el sagrado dejar rock que es led zeppelin black sabbath y de parple de parple es viejo la más floja de todas bien lejos 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 y a ver y esta edición no sé qué edición es bien porque me la regalaron creo que debe ser una decisión nacional no acá hasta los muchachos bien la letra de las canciones para que trae letra que el interés quien escucha el parple por las letras perdón y bueno la bolsita bien la bolsita a mí la portada siempre me gustó de rock me parece muy buena muy muy original con el nombre del título no me parece que funciona bastante bien y acá está el disco el disco se escucha como se escucha todas las versiones de in rock se escucha mal directamente es un disco se escucha mal ay no pero tenés que tener en cuenta que se grabó en el año 1970 o no será usted sí 1970 parece no 1969 por ahí en el año 69 se están haciendo discos a nivel sonido impresionantes dejémonos de joder eh dejémonos de joder no me hagan calentar viejo eh defendiendo lo indefendible ustedes ok bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver acá viene una banda de la cual no hablé nunca en el canal pero es una banda que me gusta bastante me gusta bastante bien y que en algún momento le tengo a hacer un análisis o hasta por qué no animarme a la discografía estamos hablando de los credence y acá tengo dos discos bien tengo dos disquitos interesantes el primero que ya lo vieron por ahí es vallon country un disco que de los más oscuros de todos los que hicieron los credence es un disco que a ver la temática credence el estilo credence funciona tan bien que más o menos nunca lo terminaron de cambiar y sin cambiarlo nunca te suena cancino suena muy fresco principalmente porque los tipos tocan como los dioses bien empecemos por ahí y segundo porque es un estilo tan simple tan rock country creo que se le llama que si te gusta te engancha y no pedís otra cosa y a mí me pasa eso con los credence cuando tengo ganas de escucharlo puedo escuchar cualquiera de sus discos sacando el último es una verga y pendulo por ahí nomás pero wow wow miren la facha de los muchachos acá qué buena foto está eh qué buena foto está qué buena foto está y para mí este disco trae mi tema favorito de los credence que es vallon country tremendo tema vallon country pero tremendo qué buen tema chicos eh qué buen tema y acá tengo su disco más popular el disco que todo el mundo cuando te habla de los clientes dicen ah no yo escuché cosmo factory me encanta y que ese chico se cuanta y bueno y acá lo tengo cosmo factory acá tiene una piña el disco donde está la portada no sé si se ve esperen que por ahí le saco que el boludo fui yo sí señores para variar para variar el boludo fui yo que le di un golpetazo como un idiota y bueno y pasó y me quiero matar pero bueno qué sé yo son cosas que ocurren con los vinilos no a ver si se ve ahí el golpetazo que tiene ven ahí está golpeadito bueno qué se le va a hacer la contraportada a ver cosmo factory de alguna manera es el disco más conocido de los credence no por ser el mejor al menos para mí sino porque es el que más hit trae el que más comercial suena el que menos oscuro oscuro suena el que más lumínico suena si bien tienen unos temitas acá que se lo das a la gente de Deep Purple y se cae encima ¿bien? no digamos no le hemos más de Deep Purple no le hemos más de Deep Purple eh y bueno el disco es más o menos como el el disco es más o menos como el de adentro no 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 tampoco como el otro tampoco hay mucha acá mucha imaginación mi disco favorito de los credence siempre lo voy a decir es Billy and the Willy and the Poor Boys ese es mi disco favorito de los credence que no lo puedo conseguir en vinilo no sé por qué no no se consigue no lo tengo ni en vinilo ni en CDS es el único que no se consigue por ningún lado porque es demasiado bueno y Arzum siempre tiene la razón jajaja bueno a ver a ver a ver a ver a ver lo que viene muchachos porque no quiero acá lo que viene lo que viene en fútbol de primera oh dejá dejáelo lo presento así no vamos a hacer lo siguiente no quiero que se me caiga lo vinilo chicos después lo corto no no corto nada ustedes saben miren lo que tengo acá qué es esto ustedes dirán algunos esto es de Aristimuño mundo anfibio que me lo compré en esta última vuelta que di por Mar del Plata bien que lo encontré en un Jenny dije tengo gana de que me rompan el oro digo tengo gana de comprarme un vinilo entonces voy a un Jenny y me compro un vinilo por más que salga casi el doble de como lo consigo yo pero bueno uno tiene esos arranques estúpidos pero este disco verdaderamente vale la pena porque mi healer no me lo conseguía entonces dije si me van a romper el traste que me lo rompan bien pero que valga la pena entonces me traje este mundo anfibio que vuelvo a decir es de Lisandro Aristimuño el mejor disco que hizo yo he escuchado todos los discos de Lisandro Aristimuño no todos los discos me faltan algunos pero si los más importantes y debo reconocer que el mundo anfibio es el que más me gusta y debo reconocer también que lo empecé a escuchar a este muchacho gracias a un suscriptor bien que True Snake me parece se llama True Snakes o no me acuerdo cómo era un día me dijo che te no escuché este disco yo ya lo tenía visto y me gustó y me gustó mucho me gustó muchísimo tengo cierto problema con Aristimuño con el tema de su voz bien pero una vez que te metes dentro de su música pasa es la clásica voz que vos necesitas bueno está bien el tipo que anda así a ver qué tiene y te termina gustando bien y como no lo tengo tan tan en el tiempo de lo conocido no lo tenía tan escuchado el muchacho cuando te terminás acostumbrando a la voz es más es un plus que le da el disco bueno vamos a abrirlo acá está el muchacho Aristimuño abajo del agua no sé qué hace está loco te va a ahogar papi pero está muy bien y a ver sonido es un disco doble no se escucha tan bien como se podía escuchar y aparte yo no a mí no me gusta echarle culpa a los músicos por esta cosa ni mucho menos pero sí la edición me parece que es muy linda a ver tiene como felpita está hecho como por felpita el vinilo bien no es vinilo de cartón pero vino todo marcado el vinilo bien vino todo marcado vino pegado bien o sea para sacarlo me quedó papel miren no sé si se ve ven que quedó papel pegado en el vinilo que no puedo sacar quedó papel pegado en el vinilo y cuando hace eso o sea sale un huevo y la parte del otro esto chicos hay que cuidar un poquito más no lo digo a ustedes lo digo a los tipos que venden esto le chupo un huevo ya lo sé porque ya lo compré lo compraste anda cagada que me voy a andar preocupando pero igual ya sé que versiones así no voy a comprar más porque son un asco verdaderamente primero el vinilo no se escucha tan bien como se debería escuchar un vinilo doble y segundo vino todo marcado vino todo pegado vino todo es una locura como vino el vinilo y salió un huevo y lo compré encima en Genie soy un boludo no importa bueno vamos 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 el disco está muy bueno es un disco que mezcla muchísimos géneros es muy difícil decir a ver para qué lado va el disco porque no va para tantos lados diferentes tiene parte de hard rock tiene parte de toques de música electrónica tiene partes de folclore argentino tiene partes tiene varios sonidos determinados tiene mucha experimentación de hard rock qué sé yo qué sé cuánto pero es una lástima es una lástima porque es un disco aparte que tiene una producción excelente se nota que el tipo sabe producir los discos como pocos al día de hoy en este país qué sé yo no sé bueno ahora vamos con conocidos ahora vamos con conocidos y voy a empezar por la buena noticia y voy a seguir por la mala bien la buena noticia es que vamos a hablar de Bowie de Game sí mi canal habla mucho de Bowie sí esperen que no quiero que vean los vídeos que tengo acá ahí está sí qué sé yo qué sé cuándo never let me down never let me down a ver yo le puse onda este me lo regaló mi señora junto con el aguante bueno eh decí que la amo decí que la amo pero a ver digo bueno me lo regaló mi señora voy a ponerle la mayor onda posible por ahí me termina gustando no vaya a saber por ahí sí por ahí dale dale Gustavo dale escuchátelo tranquilo Arzú escuchátelo tranquilo ahí tomate algo tratá de entrar en entrar en fórmula no hay con qué darle es un disco malo es un disco a ver que si vos lo tomás de base como malo y sabés que es malo y lo escuchás así como disco malo tiene sus cosas bien tiene sus cosas tiene algunas cositas que vos decís mmm mmm pero no deja de ser un disco que es un es malo más teniendo en cuenta la calidad que tenía Bowie o sea a ver tampoco tanto porque había sacado Tonight que Tonight le sacaba Saludin de Alien y era un disco de merda estaba el de laberindo que es una cagada pero con este never let me down Bowie se pasó un poquito a ver lo muestro así Bowie se le fue la mano se te fue la mano Duque con la mala música y a ver se escucha se escucha bien este vinilo pero que se escuche bien es como ir al baño y decir mirá el tremendo más o menos ¿no? y le sacás una foto mira que bueno esto está para hacerle un cuadro pero no deja de ser un sorullo digo bueno así ven uy tapada las letras como para decir no mejor las tapamos y acá y acá está y acá está never let me down never let me down never let me down que dolor de huevo que never let me down por Dios por Dios y pensar que lo tuve de escuchar para analizar no tiene otra cosa adentro no espero que no pensar que lo tuve de escuchar un montón para analizarlo este fue el disco que me hizo arrepentir de no hacerle un video a cada disco de Bowie en los 80 porque me la iba a pasar puteando y dije no para qué me voy a meter en quilombo que hoy en día se lo hubiera hecho porque ya no me importa demasiado y acá tenemos a Dios a Dios y un disco que a mí en lo particular me huele al bocho sé que estoy solo en a ver no es un disco que esté mal visto no es un disco de los mejores de Bowie todos estamos de acuerdo pero dentro del fandom de Bowie Heroes se lo pone bastante lejos de Low es más se pone Station to Station por encima de Heroes y yo no estoy de acuerdo Heroes para mí está no a la altura de Low pero baja un poquito baja mira lo que es este mira lo que es este muchacho por Dios por Dios muchacho pero facha pero y ahí ¿no? este vinilo se escucha 10 10 puntos 10 puntos creo que de los de Bowie de todos los que escuché de Bowie si no es el que mejor se escucha peguen el palo ya Bowie de por sí los vinilos de Bowie se escuchan bien pero este es una cosa de loco cuando empieza que empieza con el grito de Bowie parece que te come y ojalá Bowie vamos a dejarlo ahí vamos a dejarlo ahí porque después dicen no sos un asqueroso lo sexualizás a Bowie qué sé yo qué sé no sé Bowie lo que vos quieras papi bueno a ver ahí ahí miren cómo son las cosas porque esto lo dije en joda miren cómo son las cosas si digo todo esto de Bowie todo te aplauden qué sé yo si lo digo de David Harry y de Blondie me dirían que era sexualizo me dirían que era ay Dios dejémoslo ahí estoy de mal humor hoy se dieron cuenta chicos estoy de mal humor hoy bueno y ahora cerramos cerramos con uno de los músicos más importantes si lo pongo acá se va a ver ¿eh? ¿no? ¡Olé! a ver ¿cómo digo esto? Gustavo Cerati había dos discos que me faltaban en la colección yo tengo Amor Amarillo tengo Bocanada tengo Fuerza Natural más bien no lo voy a tener no me interesa Cosas Imposibles en versiones no me interesa la versión extendida me faltaba ahí vamos y Siempre Soy y los tengo acá los tengo acá vamos yo quiero empezar por Siempre Soy si bien es al revés ¿no? Siempre Soy es un disco que a mí me parece un buen disco que siempre lo voy a decir es un disco fallido porque me andas a rockero y las buenas canciones son baladas pero es un disco que es extremadamente largo que es extremadamente largo se nota una necesidad de Gustavo de decir bueno viejo volvamos reculemos porque Siempre Soy nos salió bien y quiero seguir comiendo como comía antes ¿no? no a revés ¿qué haces Arzún? a revés Arzún bueno ¿se entiende a lo que voy? y aún así es un buen disco Gustavo Cerati para mí a nivel solista no tiene mal disco ¿no? es un muy buen disco este pero es el que menos me vuelve loco de él la verdad debo ser sincero con ustedes casi se cae toda la mierda oh qué miedo qué susto acá está Gustavo ¿no? con toda la facha Gustavo fachero tipo como todo Gustavo bueno a ver esperen que voy por parte porque no quiero que se me rompa nada acá está bien muy 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 todo así muy psicodélico negro y blanco tipo los white stripes faltaría un rojo ahí para que sea más white stripe pero más o menos ahí está saquemos está buena esta esta este insert ok se le dice insert Arzún no se le dice papelito como le digo yo a ver ahí y ahí bien interesante interesante bastante bueno el disco se escucha muy bien son dobles se van a escuchar bien salvo que te lo haga el que se lo hizo a distimuño y acá tengo siempre soy casi se me cae siempre soy ¿qué pasa con siempre soy? yo quiero terminar el video con siempre soy ¿por qué? porque siempre soy es un disco que yo cuando lo analicé no me gustó no me gustó nunca cuando salió y lo escuché me gustó pero con el tiempo debo reconocer que es el mejor disco de Gustavo que está envejeciendo de todos incluyo a Bocanada ¿por qué? porque es un disco que me parece que cuando salió de cierta manera fue incomprendido yo me sumo yo lo analicé me sumo el único análisis que al día de hoy haría de nuevo y cambiaría completamente o uno de los pocos es este porque no es que ahora es un disco de 10 no me voy a hacer el boludo voy a decir no una ambición después siempre soy no pero lo que ocurre es que se le exigieron cosas que Gustavo no nos quería dar no nos quería dar un Bocanada 2 no nos quería dar un disco que tenga que ver tanto con su sonido y con su y con su género y él juega con las máquinas de una manera que al día de hoy vos lo escuchás y parece un disco actual tiene más de disco actual del 2020 que del 2000 cuando salió 2002 no me acuerdo cuando salió entonces siempre soy yo les recomiendo a aquellos que no le guste siempre soy y que le haya pasado como a mí que lo vuelvan a escuchar a siempre soy y se van a llevar una sorpresita bastante interesante con siempre soy no es el mejor disco de Gustavo está lejos de ser Bocanada no digo que sea mejor que Bocanada pero oiga el día lo escuchás y decís loco este tipo acá está está haciendo cosas que están haciendo banda de ahora ojo ojo y en ese tiempo todo el mundo mató a siempre soy no es cosa mía o cosa de dos o tres fans mismo la 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 no la prensa lo mató a siempre soy ojo que decía que era un disco muy comercial comercial siempre soy miren que facha miren que facha por eso a mí la carrera de Gustavo Cerati solista me gusta muchísimo más y me parece mucho más interesante que la de soda la de soda bien ahí ojo y aparte está el maestro acá también tocando en un tema pero el maestro está tocando en un tema pero el maestro está digamos no ustedes saben no se falta que digan quién es el maestro no vamos a ver no me hagan calentar ok mira acá saltando se manchó con ketchup pobre se fue a comer una burger al McDonough una V-Bank y bueno dijo la mordí pero bueno ya tenemos acá la foto la sacamos listo facha acá y el disco está acá así que bueno quiero hacer una defensa de siempre soy y es más pienso hacer un video de siempre soy defendiendo a siempre soy y además no sé si lo voy a subir antes de hacer este video no antes no porque tengo que viajar en el tiempo antes de subir este video bien mañana por ahí la defensa siempre soy sí señor sí señor bueno chicos y hasta acá hasta acá la colección de vinilos espero que les haya gustado apoyen con like así hacemos una parte y seguimos con los vinilos y hablamos un poquito distendido de música de lo lindo de bim bam 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 abajo les dejo twitter en instagram facebook ya saben todo también les dejo twitch que hacemos directo dos veces por semana intentamos tengo el pelo muy loco nos vemos en la próxima chicos sí porque ya el pelo no da para más goodbye adiós 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 Gracias.